hola hola cómo estás muy buen día yo estoy muy bien muchas gracias mi nombre es Fernanda Cisneros para cualquier duda que tengas yo encantada te respondo quiero compartirte el día de hoy una receta para lo que es el cuidado de la piel nuestra limpieza facial o desmaquillante en el caso de las mujeres te quiero compartir que yo utilizo esta recetita que son puros productos naturales yo con esto me desmaquillo todas las noches y me limpio mi cara aunque esté desmaquillada todas las mañanas al despertarme entonces en este momento vamos a preparar uno para un amigo mío que quiero muchísimo que cuida mucho su piel y vamos a hacerle este pequeñito si se fijan bueno es mucho más pequeño por lo tanto vamos a poner menos cantidad lo primero que vamos a utilizar es aceite de coco líquido como sabemos el aceite de coco tiene dos presentaciones este que siempre está líquido y hay uno que siempre bueno dependiendo del clima se solidifica entonces vamos a utilizar este aceite de coco vamos a llenar nuestro botecito de por sí ya lo que es el aceite de coco tiene muchísimos beneficios imagínense ahora agregándole nuestros aceites esenciales de john living que me fascinan que son súper naturales que vienen extraídos de las plantas hace cuenta que le estás echando así directo la gota de la planta entonces es muy muy rico vamos a empezar con lavanda que tiene muchas propiedades antiinflamatorias te ayuda mucho a cerrar los poros a sentirte muy bien además relaja huele delicioso es de mis aromas favoritas y como el botecito que estamos haciendo de receta de hoy es muy pequeño vamos a ponerle una vamos a ponerle unas tres gotitas más o menos y como les decía es de mis aromas favoritas yo lo utilizo mucho en mi difusor incluso para dormir para el estrés para muchas cosas me encanta ahí está bueno tres gotitas nada más ahora vamos a agregar nuestro aceite de geranio el aceite de geranio es oro puro ayuda también mucho a la piel huele delicioso es oro puro dentro de este botecito y vamos a ponerle tres también y si tienes problemitas por ahí de líneas de expresión que quieras suavizar te voy a recomendar muchísimo que le agregues tu aceite de incienso estos aceites excepto el geranio son puros aceites esenciales que vienen en el kit que en el te doy información la verdad es que es muy completo te sirve para muchísimas cosas cada uno de los aceites esenciales que vienen en el kit este es el incienso que también tiene muchos beneficios cada uno de nuestros aceites los podemos usar en mil cosas hasta en usos domésticos de limpieza en el de salud de muchas cosas para reforzar nuestros sistemas inmunológicos y etcétera lo que es el incienso te sirve para suavizar las líneas de expresión entonces lo vamos a aplicar aquí es muy potente le voy a poner dos gotitas y si tienes alguna línea por ahí muy marcada te recomiendo que lo utilices directo así y te lo pones directo en esa línea y en unos días vas a notar un gran cambio cada organismo sabemos que funciona diferente entonces bueno vamos a probar hay personas que les gusta más unas recetas que otras la verdad es que es muy padre porque ya que tienes tus aceites puedes jugar y hacer muchas recetas de acuerdo a tus necesidades a tu gusto incluso hasta del aroma no ya está esto es un aceite limpiador facial facilísimo natural no te estás poniendo nada tóxico nada contaminado en tu cara para cuidarla mucho te quiero decir que el aceite de limón que también viene en el kit inicio no lo puse ahorita pero lo puedes agregar en tu desmaquillante o en tu limpiador facial solamente que como cualquier otro cítrico no debes de ponértelo si te vas a exponer al sol entonces yo mi desmaquillante si tiene limón porque yo lo utilizo cuando voy a estar en la casa me desmaquillo en la noche y pues ya me voy a dormir o me limpio la cara pero les quiero decir que también en la compañía hay otro aceite limpiador facial luminoso que el principal aceite que lleva es mirra este yo lo tengo en la regadera por lo tanto este lo utilizo ya que me estoy bañando con este yo me lavo la cara es aceitosito te queda la cara suavecita como dicen por ahí como una hijita de bebé la verdad es que se siente delicioso con este aceite me encanta y bueno si ya estamos cuidando nuestra piel si ya estamos evitando poner cosas químicas que tengan pues quién sabe cuántas cosas verdad que nos ponemos luego en la piel y que lo absorba en los poros y que hay no quiero ni pensar entonces te recomiendo yo estoy usando lo que es el polvo traslúcido este yo no uso maquillaje en la cara únicamente me pongo si acaso corrector para que yo de las ojeras y este polvo traslúcido la verdad es que me encanta es muy suave este es muy muy suave me fascina la verdad y me da mucha tranquilidad saber que me estoy poniendo algo que no tiene nada de químicos de tóxicos me gusta muchísimo se siente muy suave muy natural muy rico y también utilizo este rubor que es el que traigo puesto ahorita me parece a mí como un tono muy natural y lo mismo pues la tranquilidad de saber que te estás poniendo algo que no está todo contaminado y demás no entonces a mí me gusta mucho y con mucho gusto les comparto todo esto y no me quiero salir del tema pero estoy tratando yo de usar puras cosas que beneficien que no me cierren poros que no me agredan lo que es este mi piel y también el cabello que me gusta mucho cuidarlo estoy utilizando lo que es el champú y el enjuague de john living lo que es el acondicionador acondicionador es lavanda y menta se siente una frescura una cosa deliciosa en el en el cabello y copa y vainilla es mi champú te quiero decir que es tan concentrado que lo puedes incluso rebajar te dura muchísimo y sientes muy rico tu cabello este bueno pues eso es lo que el día de hoy yo les quiero compartir cualquier duda que tengan por favor déjenla en comentarios y encantada se los respondo créanme que si lo pruebas no te vas a arrepentir son deliciosos y te vas a enamorar de ellos tanto como yo saludos